¿Cuál fue la decisión de la decisión que tomé? Y hoy estoy realmente muy feliz y con muchas ganas de empezar esta nueva aventura. Y sabíamos que nos estaba esperando muchísima gente afuera, fue algo fantástico, algo soñado para mí, porque hoy con 26 años estar en este equipo y poder vestir esta camiseta es un orgullo. Lo más importante es tratar de ambientarme en la ciudad, conocer también al club, conocer a mis compañeros. Quiero ya entrenar. Ayer estuve viendo el partido, fue un partido increíble, de una gran actuación, que es importante siempre comenzar ganando en este campeonato. Desconozco de muchas cosas, pero bueno, hay gente muy capacitada dentro del club que me está ayudando, que bueno, desde el primer momento que llegué me han brindado mucho cariño y eso es muy importante. Intentaré marcar mi historia en este club, recién es el comienzo y bueno, a los hinchas agradecerle, agradecerle porque son únicos, son fantásticos y la verdad que para conseguir grandes objetivos siempre necesitar de los hinchas y sé que este club es muy grande. Y feliz, feliz por él también porque realmente se lo merece. Es una gran persona, es un gran capitán y obviamente es una leyenda para este club. Gracias. Gracias.